Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy viernes 15 de enero y lo que vamos a tocar son qué acciones o qué, bueno, cómo la seguridad social actúa para proteger a los ciudadanos de un país. Entonces, ahí, bueno, pues, como habíamos dicho en las dos preguntas anteriores, la seguridad social lo que tiene una actuación que dé protectora y que beneficia a determinados colectivos de un país en determinadas situaciones y, en general, a todos, ¿no?, como veremos luego. Entonces, ahí, por un lado, lo que podemos llamar prestaciones, prestaciones de la seguridad social. Estas prestaciones, que en el fondo son distintos tipos de ayudas, bueno, pues, pueden dividirse en, a su vez, en dos gritos, ¿no?, pero no tenemos lo que se llaman prestaciones directas. Prestaciones directas, sí. Y entre estas prestaciones directas, bueno, pues, podemos hablar de aquellas situaciones en las que las personas reciben servicios, pues, relacionados con la sanidad, pues, por ejemplo, esto sería servicios sanitarios. Servicios sanitarios, farmacéuticos, sí, farmacéuticos y lo que sería lo de la seguridad social. A ver, entonces, a tener esto, estas prestaciones, bueno, pues, cuando, cualquiera de vosotros, al que no hayáis trabajado nunca, si tenéis algún problema sanitario, es al médico o la cartilla de la familia. Sí, o sea, no quiero decir, o sea, no quiero decir, por favor, no quiero decir que porque no hayáis trabajado nunca, si tenéis un accidente, o vais, o tenéis malos o algo, pues, que no os vayan a atenderos, van a atender siempre, ¿vale? Y el tema de los servicios sanitarios, bueno, pues, bueno, pues, vais por la farmacia con la cartilla, venga, cartilla, no sé si es la tarjeta, no sé si es la tarjeta, no sé si es la tarjeta, no sé si es la tarjeta verde. una tarjeta verde, una tarjeta verde, si, la tarjeta, el número de esto, el número de la familia, el número de ellos, os atiende el médico y luego si os tiene que recetar algo, pues os atiende, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si, por ejemplo, vais a recetar a la farmacia, a por un medicamento, que si no tienen receta, no te lo atienden, claro, y también si no tienen la tarjeta esta médica, no te van a atender, no te van a dispensar, se llama, ¿no? A cartilla. Entonces, bueno, pues, esto es el de las prestaciones directas, ¿no? Y luego hay otro tipo que se llaman prestaciones económicas, prestaciones, si veis, prestaciones económicas, que bueno, estas prestaciones económicas son en dinero, económicas, en dinero, ¿vale? En este caso, en este caso son euros. Entonces, económicas. Bueno, pues, ¿a qué no referirnoslo? Por ejemplo, a lo que son las, vamos a ponerte bajo, las pensiones. los subsidios y las indemnizaciones pensiones repito pensiones, subsidios e indemnizaciones bueno, esto en el fondo son transferencias de pasta transferencias de dinero son transferencias de dinero vale a ver, las transferencias transferencias, atender, mirad los primeros no son el dinero, vale, son digamos, en servicios por ejemplo, cuando las primeras, las directas estas no son en dinero son en servicios suelta, por favor y la segunda la segunda son económicas si, dime indemnizaciones indemnizaciones indemnizaciones, vale entonces las primeras son en servicios por ejemplo cuando sale de su foro, por ejemplo cuando una familia tiene problemas y va a los servicios actuales del ayuntamiento sería el caso o por ejemplo por ejemplo cuando hay una un tema ¿eh? ¿qué? 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 ser miles vienen definidos por abrir por autos pero no han definido que está siempre muy alto bueno yo creo que no tanto que de la marítima por mi 20 bueno entonces lo he dicho ¿no? las primeras son ayudas farmacéuticas sanitarios o sociales ¿no? cuando una familia tiene que ir a equipamiento si busquen pues no sé cualquier tema de una ayuda familiar ¿no? y las dos son económicas son las pensiones son los subsidios son los subsidios recordaros que en uno de los días de las sesiones de este tema hablamos de los ERTE los ERTE es el tipo de ejemplo de ayudas de este tipo ¿no? recordar que un ERTE de aquello que se da a una persona que por el tema del comienzo en este caso la empresa pues a lo mejor tiene que ser temporalmente sin un bar o algo así o tiene que reducir el número de horas o el número de mesas que te tienen o el número de clientes que te atender entonces claro si tienes que trabajar pues a lo mejor se puede quedar con dos y los otros tres en vez de echarlos a la calle con un ERTE con un estudiante de regulación de empleo lo que utiliza el bien ERTE con un estudiante de regulación temporal de empleo según el cual el Estado o sea la comunidad social en este caso paga al trabajador un porcentaje del sueldo y sabe que en el momento que pase este aturón podemos decir pues va a volver a poder a poder volver a trabajar en la empresa en la que estaba trabajando y luego la segunda sería bueno pues protección lo que sería la protección la protección frente al desempleo protección 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 frente al desempleo bueno pues esto en el fondo pues estaría relacionado en parte con con este tipo de prestaciones económicas y de lo que se trata es de establecer pues ayudas en situaciones en situaciones en las que se debe sustituir parcial o totalmente el salario si total o parcialmente el salario de una persona vale o total parcial o totalmente de el salario de una persona vale vale bueno esto si una persona que va en el paro en un momento en el que en el que tenías tan activo una persona que por ejemplo imaginaros que cualquiera de los amigos que conocéis que está manera de trabajar quedan el paro bueno pues estaría en una situación destituita que se pase una ayuda correspondiente vuelvo a leer porque me pasa que hay gente que no está ayudas en situaciones en las que se debe sustituir parcial o totalmente el desempleo perdón el salario alguna duda por ahí bueno estos serían digamos los modelos o las actuaciones o acciones por las que la seguridad social protege a los ciudadanos de un país y la siguiente pregunta bueno pues ya sería pues el tema de obligaciones de las empresas con los trabajadores lo que sería riesgos laborales y tal pues hagámoslo en la siguiente sesión vale entonces vamos a ir cerrando aquí a dar una duda a dar una duda a dar una duda a dar una duda a dar una duda